Bueno chavales, vamos allá Yemen, juego de armas Me pedíais Más partidas de grupo Y la última vez subí fue un rebota rebota Así que vamos a subir un poco De juego de armas al canal Que también sé que os mola bastante Y a ver como sale, la verdad es que este mapa Mola bastante, de todas las vistas Que hay por aquí, fue, pero aquí hay uno Así que vamos a Concentrarnos Espérate, porque está por aquí Venga, champion Mira por aquí No, se va, el tío se va Vale A ver que más hay Vale Vamos Nadie más Ha nacido aquí, ha nacido detrás chaval Pero bueno tío Es que es para flipar No me ha salido del minimapa, simplemente ha reaparecido Venga, champion Va muy rápido Está ahí Mira lo que me ve Vale, a ver como vamos 10-2 El S, ese que va segundo Ese tío sabe Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío El tío, me ha hecho el lío Ha subido y ha saltado abajo Esta peña Un pilota Oye Vale, 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 vale Joder Joder, si es que este arma es muy mala tío O sea, mata Estas armas matan cuando quieren De verdad De verdad No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser No puede ser Simplemente no puede ser Que sea O sea, no O sea, no 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 le ha dado ninguna bala tío Es que flipa, eh Madre mía Muy a hueso Me todo tío Ala, champion Vale Por aquí Tío Vale Vamos Vamos Vale Vale Vamos Vengan a mí Toma Toma, chaval Toma Pero increíble Lo del SVU O sea, increíble Os lo digo de verdad Madre mía Te he hecho la de La del lagarto Oye Toma Vamos, champion A ver si me vuelves Pero bueno, chavales Sé que os gustan las partidas De grupo ¿No? Así que Os he subido un poco De juego de armas Probablemente mañana O mañana No, a lo mejor pasado O otro día Os suba más Ya que últimamente Las he dejado un poco abandonadas Y nada Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós, chavales